Hola, yo soy Libby, yo soy Chiqui y esto es LOL Retos Divertidos, ¡comenzamos! Hola Chiqui, hola Libby, ¿a que no sabes qué? No, no lo sé, cuéntame Pues hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía como siempre Pues el reto de hoy es muy refrescante ¡Picinita! No, piscinita no, que ya empezaba a llover, Chiqui Es verdad Es muy refrescante y lleno de burbujas Pues el reto de hoy se llama ¡Tirarte un pelo en la bañera! ¿No? Tampoco Pues el reto de hoy se llama ¡Pompita de jabón! No Tampoco, Chiqui Pues no lo sé Bueno, el reto de hoy se llama Ahora se me ha olvidado ¡Papita de jabón! ¡Papita de jabón! ¡Papita de jabón! Pues el reto de hoy se llama Soda Challenge ¡Papita de jabón! ¡Papita de jabón! ¡Que de refrescos! ¡Que guay! ¡Fresquitos y todo! ¡Cómo nos vamos a poner! ¡Refrescante y burbujeante! Bueno, como ves, son todos fanta, pero cada uno tiene un sabor. Vamos a ver qué sabores tenemos. Yo nunca los he probado. Yo tampoco, nunca los he probado. Venga, pues a ver, empieza tú por allí. ¿Y qué tenemos? Apple, manzanas, este fruit punch y parece que es sandía. ¿Sandía? Este de mango. Vale. Este de uvas. ¡Mmm, riquísimo! ¿Este? De mora. Este es... Chevry, cereza. Este es... Strawberry, fresa. Y el último, el tradicional de naranja. Estoy preparado. Bueno, ¿quién va a empezar? Piedra, papel, tijera. Vale. Piedra, papel, tijera, una, dos, tres. ¡Ah! Bueno, empieza tú que ha perdido. Vale. Pues aquí tenemos mis super gafas. A ver, las voy a abrir todas porque si no cuando tú escuches de dónde hago el sonido... Vale, vale. Vale, las abrimos. Venga, vamos y abriéndolas. ¡Qué divertido está abrir las latas! ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Qué bien, huele! Huele bien. Sí, la verdad que... Pero es que tú juegas con ventaja porque ahora empiezo yo y no te cuento unos sabores. ¡Ay, tampoco! Voy a ganar este reto. ¡Yo voy a ganar este reto! ¡Ja, ja, ja! Y no voy a ganar ese reto. ¡Ah! Toma, prueba. Vale. A ver... A ver... Bueno... Es un poco complicado, ¿eh? ¡Uh! ¡Fresa! ¡Vale! ¡Fresa! Si tú crees que es fresa, ¡vale! Toma. Vale. ¡Uh! Este no lo sé. Este tiene un sabor suave. ¡No lo sabe! Naranja. Vale. Bien. Creo que no es naranja. Creo que no es... Siguiente... ¡Uy! Este huele fuerte. Espera. Me ha quedado pegado algo. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Se te ha caído un ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha quedado puesta. ¿Cómo era? ¿Aranda no era? ¿Cómo era? ¡Mora, mora, mora! ¡Mora! ¡Ah! Esto me está engañando. Este es el de mora, ¿no? ¿Qué? ¡Este es el de mora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toma. ¿No te hace mucha gracia este, no? No. Venga, ¿podrías? No sé. ¡Ah! ¡Sandía! ¡Sandía! ¿Te he acertado alguno, Shiki? No lo sé. ¿De todos? ¿Te he acertado todos? Puede que sí, puede que no. Este es muy fácil. Naranja. El otro no era naranja. Este es naranja. ¿Ya? ¿Me quedas más? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dos más? ¿Dos? Dos. ¡Buah! ¡Es muy peor! Niña, ¿qué tiene, gas? Venga, échalo, Lolutito. Esto es manzana. ¡Ápol! ¡Pempín, apol, apol, ven! ¡Pempín, apol, apol, ven! Esto es manzana. Toma. ¡Uy! El último. El último. ¡Bua! Muy fácil. Te digo porque es fácil. Porque sabe igual que el ambientador de tu coche. ¡Fereza! ¡Cherry! Sabe igual que el ambientador de tu coche. No es que yo la haya probado. Pero sí me lo he tragado por la nariz. Sí, tú no chuparás el ambientador de tu coche cuando yo estoy, ¿no? No. ¿Preparado? ¡Preparado! Pues vamos a burbujear. Vamos a empezar por... Venga, Carolina, haz antes de que me lo dé. Antes de probarlo. Este. Toma, chiqui. ¡Pruébalo! A ver si lo adivinas chiqui. ¡Este creo que es más torpe! ¿A qué sabe eso? ¡Más puntos! Bueno. ¡Apuntame puntos! ¡Un punto! ¡Este! ¡Aquí tiene! ¡Sandía! ¡Otro que! ¡Ya llevo dos puntos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡A ver si lo adivinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Este no le sabe! ¡No sabe de qué es! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Es que! ¡Sin duda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Me lo voy a pasar! ¡Con el castigo! ¡A por fin! ¡A por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A por fin! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Punta y el punta! ¡Vamos con este! ¡A ver si lo adivinas! ¡Mmm! ¡Fred! ¡Bueno! ¡Puede ser! ¡O no puede ser! ¡Siguiente! ¡Este es muy fácil! ¿Lo digo antes de probarlo? ¿Por qué? Porque ya descartando todo lo que me toca. ¡No! ¿Cuál? ¡Naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no vale! ¡¿Tú ves o qué? ¡No veo, no veo! Pero, pero... ¡No hay naranja! ¡No hay! Espérate, todavía no lo he probado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay máquina! ¿Cuál es? ¡Naranja! ¡Pues te has equivocado! ¡Venga, adivinálo ahora! ¡Oh! 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 ¡Este es el apple! ¡Este es el apple paint! ¡Este es perdido un punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por último tenemos este! ¡A ver! ¡Que es el ambientador de mi coche! ¡Este es el último que me falta por probar! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, a ver! ¡Bueno, pues! ¡Cuánto ha adivinado! ¡Todo menos uno! ¡Pues sí! ¡Adivinado siete! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú! ¡Seis! ¡Seis! ¡Pues uno de diferencia! ¡Bueno! ¡Inventate un castigo enrollado! ¡No! ¡Que hoy nada más que voy perdiendo por un punto! ¡No! ¡Que hoy voy ganando! ¡Que hoy voy ganando por un punto! ¡Mira! ¡Podemos coger este que es azul! ¡Lo rellenamos en el gorro mojón! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Hoy he ganado yo! ¡Hoy gorro mojón! ¡Y como voy por un punto! ¡Pues podemos hacer! ¡Yo dos y tú uno! ¡Yo dos y tú uno! ¡Bueno, vale, bueno, vale, bueno, vale! ¡Bueno, vale! ¡Vamos a echar esta Fanta de Mora! Que no es porque esté fea, porque... ¡Están buenísimas todas! ¿Verdad, chiquis? ¡Están muy buenas! ¡Están todas, todas buenísimas! ¡Están muy buenas! ¡Están muy buenas! ¡Pero! ¡Como es azul! ¡Que ahora lo vais a ver! ¡Muy bueno! ¡Y la Libby va de blanco! ¡Pues como quiero mojarla por azul! ¡Mira! ¡Que simpático eres! ¡Que bonito el color! ¿Quieres que es uno más bonito? ¡Es azul! ¡Ya está ya! ¡Ya no eche más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya está lleno! ¡Ya, ya está lleno! ¡Ya, ya está lleno! ¡Mira! ¡Está lleno! ¡Vale! ¿Quién empieza? ¡Yo quito uno y tú quitas dos! ¡Tú has perdido! ¡Tú has perdido! ¡Empiezo yo con dos! ¡No! ¡Tú has perdido! ¡Y empiezo yo con dos! ¡Y tú con uno! ¡Y yo con dos! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Ya! ¡Cuanto antes mejor! ¡Venga! 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 ¡No me voy a mojar! ¡Me da igual! ¡No me voy a mojar! ¿Ves? ¿Ves como no me iba a mojar? ¡No me mojó! ¡A que tú lo quieres probar por toda tu cara! ¡No! ¡Yo lo voy a probar todo tu cara! ¡Un maño refrescante de burbujas! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Que ahora lo haga proba bien! ¡La suerte! ¡No! 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 ¡No me ha engañado! ¡Venga! ¡Voy a tener suerte! ¡Voy a tener! ¡Ah! ¡No! 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 Queremos dar las gracias a la tienda golosinas luna de Jerez de la Frontera. Y ahora queremos mandar unos saluditos a Constanza Gutiérrez, Carla Guadalupe, Vanessa Vargas, Ximena Segundo, Diversión con Mari, Sasho Álvarez, Yamilei Arianna, Miguelina Leiva. ¿Y hoy qué hacemos?